Muchos de ustedes me han pedido en los comentarios que quieren mi configuración Que porque yo pego muchos rojos y que no sé qué Y la verdad es que solamente subo las partes donde pego rojos No es que siempre estoy pegando ahí rojo tras rojo tras rojo Eso ya sería muy exagerado, o sea, también de cada 10 rojos que pego Doy un amarillo y así, ¿no? Pero bueno, el día de hoy les traigo esta configuración que estoy usando actualmente Reducí la mira de punto rojo a 75 Y la verdad es que me va mejor porque ya no se me pasan los tiros arriba de la cabeza Ya el tope es pues la cabeza, ¿no? Nada más al sumir a lo estúpido Y pues por consiguiente mis adversarios reciben unos tremendos tiros en sus cabezas Estoy altamente consciente de que yo no soy el mejor jugador de celulares Porque pues obviamente hay otros que juegan más que yo y pues me ganan Yo me muevo todavía todo bot Pero sí que les comparto esto La mira de punto rojo se baja a 75 y pegarán un poco más Pruébenla, pruébenla, no pierde nada con probarla en entrenamiento o así Y verán cómo cambia la cosa Yo aquí en el 2 para 2 lo perdí Pero bueno, les traigo también unas partidas que están en clasificatoria Para que pues se vayan dando cuenta cómo está la vaina Últimamente he estado ocupado bastante con las tareas Y con muchas cosas que he estado haciendo Pero ya he vuelto para 3 videos diarios Y había estado jugando un poco más el COD Mobile Por tanto cuando regresé a Free Fire lo sentí un poco distinto Pero eso no le quitó que yo fuera todavía un pro en este juego Así que vale, cuando regresé me di cuenta que ya está este nuevo mapa Y que regresaron las temporadas Por tanto vamos a tener serie D subiendo heroico desde el Poco X3 Pro Y bueno, esta es la primera vez que yo jugaba este mapa Que están viendo, este es el nuevo mapa Nuevo para mí porque no lo había jugado Y pues aquí se pueden dar cuenta que no sé ni dónde caí Pero cayeron dos conmigo Aquí pasaron como 5 minutos cuando me empezaron a disparar No sé ni de dónde porque yo empecé a correr para todos lados Y me di cuenta que me estaban intentando matar por espalda Y pues es muy común y lógico que te intentes matar por espalda Ya que de frente pues, bueno, quien me reconozca que soy yo Pues no va a querer venir de frente Ya que sabe que lo mandaré a lobby en un 2x3 Así que bueno, por consiguiente Vi que mi oponente estaba en el arbolito que están viendo por ahí atrás Y cuando me doy la vuelta para tomar una mejor posición Surrukutum se teletransportó como un Super Saiyajin Hacia la parte de atrás mío Y me dejó super tocado a 29 de HP Yo estaba ahí bastante temeroso de que me diera el golpe final Pero mis instintos de supervivencia y PvP con años de experiencia A través de las temporadas del Free Fire Me hicieron tomar la ventaja en este asunto Yo tenía nervios pero eso no importó Porque pues desgraciadamente para mi oponente Se estaba enfrentando contra un veterano que la pisaba Como un dato muy curioso me encontré una máquina de estas de Arcade De Arcade, estas que traen el Kinos Fighters 2002 Plus IHT Y pues traía las palancas un poco extrañas O al menos yo jamás había visto una máquina con las palancas de ese modo Porque pues no sé qué rollo con esa máquina O qué rollo es para mí que el juego tiene conecte con los Illuminati Anduve recorriendo el mapa para apreciar los hermosos gráficos que nos estaban deleitando Y pues nada, continué avanzando Pero para mi sorpresa se estaban matando muy rápido Ahí pueden ver que ya quedan 19 Y pues la zona todavía no se empezaba a cerrar ni siquiera la primera Así que iba a ser un problema encontrar a mis enemigos Así que pues lo primero que hice fue pensar e ir por un coche La tranquilidad me duraría poco porque me encontré a un men que estaba ahí robándose un drop Al que yo también me quería ir a robar Entonces se armó una batalla que hasta el día de hoy no voy a olvidar Hasta el día de mañana tampoco, pasado tampoco Porque ese men estaba súper rusero Yo había llegado en mi primera partida del día Es decir, yo no había jugado Entonces andaba un poco frío en cuanto a mis movimientos Y cuando me quise acercar para lanzarle una granada Vi que él también ya venía hacia donde estaba yo Entonces dije, ah caray, este vato es muy rusero Se me acercó con todo así como que queriéndome matar Y vi que traía los puños y una MP40 Y dije, ay cabrón, este sí puede ser que me mate Y se fue a dar la vuelta Pero yo, pues les repito Tengo años de experiencia Hace años jugando al Free Fire y conozco prácticamente el mapa Bueno, este mapa no Pero conozco los movimientos de mis adversarios Ahí pueden darse cuenta que comienzo a jugar a un tiro Pero por esa razón de que quise jugar a un tiro y es más difícil Pues me termina dando unos buenos balazos y sin casco No sé si ya no llevaba, pero me dejó sin casco Bueno, ya no tenía casi nada de HP Y estaba tan nervioso que ni siquiera me acordé Que traía a la A124 la habilidad Para subirme el HP que me faltaba sin necesidad de otro Boatikin Es que a veces estoy un poco estúpido Pero bueno jóvenes Aún así con esa desventaja No dejé morirme tan fácil Bueno, no me morí De hecho ya los spoileo Porque pues se pueden dar cuenta Que aunque mi adversario es bastante rápido Y se mueve increíble Yo soy un crack Que pues todo lo puedo Así que pueden ver aquí Que mi oponente No sé de dónde se sacaba Gloos Pero se la sacaba por todos lados Y es aquí donde decido ya darle el golpe final Le termino de reventar las rodillas Y al final veo que todavía traía un chingo más de Gloos Así es jóvenes Una vez más inquisidor salvo el día Y pues nada Hasta aquí llega la partida de este mapa Porque se me congeló el grabador de pantalla Ya no pude grabar lo que proseguía más adelante Así que pues hasta aquí la voy a dejar Pero bueno jóvenes La siguiente partida fue la más intensa Y la más cabrona que se pueden imaginar Se las voy a narrar con música súper varonil Para que la entiendan Que estuvo muy cabrón Primero caí Y no caí en ningún lugar Porque me aventé mal Se me olvidó que yo no traigo el águila Y por ahí en mis patas Cuando me aventé en la tirolesa Me doy cuenta que van dos cracks Hacia la otra casita Entonces si me hubiese quedado ahí Me hubiesen matado Por consiguiente No hubiera grabado más Pero bueno Como soy muy inteligente Me fui hacia abajo A buscar armas Hacia la ciudad Más este Más tranquila De todo De todo Free Fire Que es Vimas Axe Aquí sí que me pude armar Con un cuchillo Una espada Y una spaz Pero poco me duró el gusto Porque agarré solamente la spaz Sin las balas Ya que junto a mí Escuché unos pasos De que ya me venían correteando Y surgo Que le meto un pinche balazo A media costilla Que no entendí muy bien Qué pasó aquí Porque si se pueden dar cuenta Le di dos tiros con la spaz Ahí se pudieron dar cuenta Que eso ya suma como 150 Entonces ahí falló uno Pero le vuelvo a dar otro Y luego otro Y pues no sé qué sucedió ahí Pero que no se murió Por más que le pegué Estoy consciente De que le di puros amarillos Eso sí porque Pues traía los dedos Un poco tiesos Ya que hace frío Y estaba jugando Mientras hacía popó Entonces pues ya ni modo Me voy hacia la casa de L Y veo que se lo tasajean Más adelante Entonces había otra persona Obviamente por ahí Esta partida Fue de muchísima persecución Ya que cuando subí A la casa de forma de L Me pisé una mina Y me tronó Ahí me reventó dos callos Así que bueno Enfrente de la casa Había todavía otro crack Así que le empiezo A tupir con las famas Pero como las famas No es como que un arma Que a mí me guste tanto Fallé todos mis tiros Completamente Dándome cuenta Que había un montón De adversarios En mi más upstream Por tanto comencé A lutear un poco más Así que encontré Balas de escopeta Y aunque me encontré Una max 7 A mí no me gusta pisarla Y la max 7 Pues se juega a pisar Así que yo decidí Mejor llevarme la spaz Para jugar a un tiro Fui en busca de botiquines Como un verdadero crack Tengo tanta mala suerte Que no me encontré Ni siquiera uno solo Y lo que sí me encontré Fue otro adversario Que estaba por allá adelante Y dije Ya valió madres Que pongo mi gloom Y digo A este si me lo reviento Y cuando me doy cuenta Surrutum Que me avienta El skiller Bien perrón Pero no logró Darme ningún tiro No sé qué pasó ahí Pero pues no logró Darme ni un tiro Yo como soy muy rusero Pues que agarro Y que le aviento Una bomba Y no se aventó No sé por qué se buggeó Pero ya se la repetí Y ya se la mente No lo pude dejar ciego De sus ojos Pero pues Que le vamos a hacer Hacia el destino Que empiezo a correr Digo yo mejor me voy Surrutum Que viene otro de abajo Dije No ya me mataron Que le hago el cuento Es aquí cuando activo Pum Que su pinche Y pues nada No es si groserías Pero A la full hermanos Que se ve que Sus hijos van a sentir Ese balazo Todo marchaba bien Yo ya tenía Hasta el ultra instinto Perfecto dominado Y pues nada Que agarro este coche Super cabrón Que es el No sé cómo se llama Este coche morado Es el Lamborghini Y como trae un aditamento De que le da Creo que más velocidad Pues se me ocurrió Hacer un experimento Aquí rápido Agarrarme toda la carretera Bien chingón Y irme a toda velocidad Como un verdadero dios Y pues nada Que agarro Que lo empiezo a correr Con todo Y como se pueden dar cuenta Ahí corre hasta 160 Me había llegado el marcador 160 164 Fue ahí Como que la marca máxima Y a la full hermanos Yo sentí que iba a viajar Al futuro con Marty Madfly Pero desgraciadamente Fui interrumpido A medio de experimento Por unos compitas Que pues me empezaron A tasajear por atrás Y dije No caray Eso no se debe hacer Porque por la espalda Entonces pues que empiezo A activar el modo rush intenso Matasakuras Paleta agachado Y me doy cuenta Que están en el pueblito De mi Masatstrip Y nuevamente El pueblo más tranquilo Del mundo Se convirtió en un apocalipsis Ya que me disparaban Por todos lados otra vez Pinche gallo Cállate A pesar de todos mis esfuerzos Llegó un punto En el que un hacker Comenzó a atacarme Como se pueden dar cuenta Este Pues traía unos hacks Bastante fuertes Traía balas multiplicativas O sea que Me hacía un montón de daño Aunque yo correra Super crack Y pues nada Jóvenes La verdad que asco Que haya hackers En este juego Ahí pueden ver Como me tasajea Me mata Y pues decidí Ya no grabar ¡Hop!